¡Vamos ahora Madrid! Bueno, buenos días a todas y a todos. La verdad es que es una alegría estar aquí. Es un sitio precioso, hace un día fantástico, así que nos va a ir bien. Cuando uno piensa en la coordinación entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, hay que tener en la cabeza que en la Comunidad de Madrid viven 6.400.000 personas, de las cuales la mitad, 3.200.000, viven en el Ayuntamiento. Y que lo que es la Ciudad de Madrid no es solamente la Ciudad de Madrid, es un espacio de referencia para entradas y salidas, gente que viene a trabajar, gente que trabaja en Madrid y vive fuera. Entonces hay que planificarlo. Bueno, veníamos antes hablando de que hay una ley que se llama la Ley del Desarrollo del Pacto Local, que es del año 2003, que dice que hay que evitar duplicidades. Es una ley de la Comunidad de Madrid pensada para los ayuntamientos, que hay que evitar duplicidades administrativas que hagan ineficientes los servicios públicos. Mejorar la eficiencia de las administraciones, facilitar el acceso a los servicios públicos a la ciudadanía y coordinar las intervenciones en las administraciones. O sea, todo lo que se tendría que hacer y que no se hace. Porque para hacer esto lo que hay que colocar es a los ciudadanos y a las ciudadanas en el centro, pensar en sus necesidades y a partir de eso empezar a trabajar. A los ciudadanos y a las ciudadanas les da más o menos igual quién le hace la gestión, lo que quieren la gestión y que sea sencilla, accesible. No se ha hecho eso. Y de hecho, en la Comunidad de Madrid y en el ayuntamiento ha pesado más la lógica del ladrillo, de construir muchas cuestiones, que la lógica de los ciudadanos. Entonces, es verdad que no se ha pensado en la sanidad y se han hecho hospitales que no nos están sirviendo. No se ha pensado en el deporte, pero se han hecho grandes edificaciones, caja mágica, 300 millones, que no sirven para nada. O este monumento que tenéis aquí en San Blas en la entrada, al lado de la peineta, que tampoco sirve para nada. No se ha pensado en la justicia, pero se ha hecho el ácido de la justicia. Entonces, hemos gastado mucho dinero, mucho de él, que ha ido a lógicas de corrupción. Pensad en los 500 millones que nos enteramos el otro día, que se han embolsado con la púnica, pero no han puesto a la gente en el centro. Entonces, las instituciones le han dado la espalda a las personas. Y luego hay una cuestión que también es interesante. Una vez que han hecho eso, las dos instituciones se han dado la espalda. De manera que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid no se hablan. No solamente no se hablan, sino que si pueden ponerse una zancadilla, se la ponen. Bueno, como lo vamos a hacer como una conversación, para que no sea pesado, yo antes que nada lo primero que quería deciros es que muy buenos días, que bienvenidos, queridos amigos. Y aunque lo ha insinuado un poco José Manuel, yo voy a todavía insistir en ello. Yo creo que es absolutamente este acto de una hermosura incalculable. ¿Por qué? Porque estamos muchas personas, hombres, mujeres, madrileños, fuera de Madrid, de fuera, de todas las partes del mundo, seres humanos, aquí intentando mejorar lo nuestro, mejorar lo que nos importa. Y esto es de una grandísima belleza. A partir de ahí yo os quería decir que precisamente lo que nos enfrentamos ahora en estas elecciones es a implantar, desde mi punto de vista, y sé que José Manuel está de acuerdo, una nueva manera de trabajar en política. Por eso, cuando estamos analizando ahora, como él lo ha empezado a hacer, primero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este Madrid ciudad y qué pasa en este Madrid comunidad? Muchas personas antes, cuando se consolidó esto, decían que era mejor haber hecho Madrid Distrito Federal, es decir, que hubiéramos estado todos metidos en una cosa. Pero como no, pues es imprescindible la necesidad de que haya coordinación. Pero claro, esa coordinación, fijaros, ¿cómo estamos acostumbrados a hacerlos? Pues con una ley, pero una ley que no se cumple. Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que empezar a pensar es que hay que cambiar. Y la manera de cambiar es que la ciudadanía participe directamente. Esto es como el marco en el que vamos a abordar muchas de las cosas esta mañana. Hace unos días estuvimos viendo, tuvimos unas reuniones con periodistas extranjeros y estaban todos muy interesados en lo que estaba pasando aquí en Madrid y lo que estaba pasando en otras elecciones municipales como en Barcelona. Porque, fijaros, aquí tenemos dos modelos y los dos son buenos, pero los dos son interesantes. Pero estaban especialmente interesados los periodistas extranjeros en ver cómo, por ejemplo, una candidatura como ahora Madrid, que es una candidatura en la que nos hemos agrupado personas independientes y personas de partidos, pues está generando este movimiento de participación ciudadana que inició hace tiempo Podemos y que se inició con el 15M. Esa sensación de que se pueda participar directamente en los problemas que nos preocupan es absolutamente definitiva, porque si no, por muchas leyes que se hagan, pues al final no valen para nada. Y ahora, por ejemplo, cuando vamos a hablar de este primer tema, ya sabemos que si vamos a cambiar, y ese yo creo que es el gran acierto de esta candidatura, que lo que pretende es un cambio de manera de gobernar, en la medida que las decisiones que se tomen desde los distritos, a través de las asociaciones, de las iniciativas populares o del presupuesto participativo, sean vinculantes. Es decir, que muchas cosas se van a decidir, no porque esté ya una ley desde el 2003, sino porque se va a pedir que se aplique y se va a hacer en un acuerdo directamente en el ayuntamiento. E incorporar el ánimo de lucro a algunos elementos como la educación o la sanidad, no es posible. O sea, tienen que ser elementos de trabajo para los ciudadanos. Entonces, lo que estamos pensando es trabajar en estas áreas, que coincidirían desde el punto de vista de la comunidad, educación, sanidad y servicios sociales. Y obviamente eso hay que coordinarlo con el ayuntamiento. Tiene que estar todo en conjunto. ¿Qué es lo que esperamos? Que nuestros hijos y nuestras hijas puedan ir caminando al mejor colegio posible. Y eso significa también hacer estos análisis estadísticos que no sabemos bien para poder incorporar a cada colegio las necesidades que tienen. El otro día me decían también, un partido decía, yo voy a abrir los colegios por la tarde. Bueno, nosotros no sabemos. Lo que vamos a hacer es devolver a los colegios la capacidad de tomar decisiones y algunos los abrirán por la tarde porque en esa zona no hay otras canchas deportivas. Lo que no puede ser es que tengamos una zona sin canchas deportivas, teniendo canchas deportivas en un colegio público. Fijaros que el planteamiento nuestro tiene que ser completamente distinto. En uno de los distritos que fuimos, vamos en dos o tres, ha habido personas que nos han dicho, bueno, queremos un hospital porque está lejos y tal. Pero entre que el hospital está lejos o no, necesitamos una línea de autobuses que nos lleve desde aquí hasta el hospital. Bueno, pues a partir de ahora, eso podrá ser simplemente con una iniciativa vinculante. Es decir, tendremos que acostumbrarnos a que nos ponemos de acuerdo o sin ponernos de acuerdo, un ciudadano entrará y dirá, iniciativa vinculante individual, entiendo que en tal sitio se debe poner... Vale, entonces, ¿qué pasará? Que habrá un servicio técnico del ayuntamiento que valorará qué significa esa iniciativa. Una vez que se valore esa iniciativa, se llamará a la persona que la ha propuesto y una vez que esté de acuerdo en que esa es la iniciativa que quiere que se lance, se lanzará a toda la red para que haya un apoyo y ese apoyo acabará en un sufragio. Habrá que ver el tanto por ciento, si es de un barrio, pues el de elemento del barrio, el que sea. Y ahora, ¿aquello se cumplirá? Se cumplirá, porque efectivamente es una iniciativa vinculante. Nos cuesta pensar en ello, pero vamos a hacer un esfuerzo. Es que vamos a ir resolviendo las cuestiones. Imaginaros, si no, lo difícil que es. Hay que andar constantemente sabiendo que se va a poder participar. Me gustaría insistir un poco con esta idea que dice Manuela de que posibilidades hay. O sea, Madrid es una comunidad muy rica, es la segunda más rica de España, y hay posibilidades de generar empleo, pero no se ha pensado. ¿Por qué? Porque solo se ha pensado el modelo económico en dos cuestiones. En un qué, que era el ladrillo, y en un cómo, que es el pelotazo. Si tú piensas en otra lógica, es posible. Manuel habla de Mercamadrid. A medida que vamos hablando con las asociaciones de agricultores y ganaderos, nos dicen lo que una agricultura o un ganadero sueña es tener un mercado enorme a 30 kilómetros. Eso es lo que tenemos aquí, pero no lo han aprovechado. No hemos aprovechado lo agroindustrial, porque ahí no se ponían ladrillos. Hay una posibilidad enorme del tema del turismo. El otro día hablaba con una amiga, me decía, me voy a Berlín. ¿Qué vas a ver? Dice, no sé todavía. ¿Por qué vas a Berlín? Porque tengo una imagen de Berlín, que es historia, es diversidad, es cultura. Yo tengo una imagen de Berlín y eso me lleva a Berlín. ¿Por qué viene la gente a Madrid? ¿Cuál es la imagen que querían darnos de Madrid? Juego, lo asociado al juego y comprar. Ese es el turismo. Podemos tener otra imagen de Madrid. Madrid es una ciudad que tiene cultura, que tiene medio ambiente, que es diversa, donde sabes que te cuidan y puedes cuidar. O sea, hay una lógica de Madrid que si se trabaja podría traer un turismo diferente con el que poder darle vueltas a la economía. Hay posibilidades reales. El tema de la innovación. Bueno, tuvimos una reunión con los rectores de las universidades públicas. Les han montado unos centros de innovación que están vacíos, pero que se los han construido muy elegantes. Pero están vacíos. Ellos decían, hubiéramos preferido el dinero porque tenemos locales en las universidades para investigadores. Pero bueno, les han hecho los locales. Dice, pero no tenemos un proyecto de región. No tenemos un proyecto de región. Y por tanto no sabemos que investigamos. Porque la investigación no es para estar el 150 o el 200 en la lista de las universidades. La investigación es para aplicarla a tu región. Entonces les proponíamos, generemos una red de innovación pública y que se pegue al modelo de región. A cómo vamos a trabajar. Y nos decían, eso es lo que necesitamos. Y que esa innovación de las universidades pueda desarrollarse en centros de innovación por distritos. Que va a haber un centro de nivel medio donde la gente esté pensando en cuestiones que no tienen que ver con Silicon Valley, como nos dicen, sino con mejor el comercio, mejorar los servicios, mejor la lógica de la producción. Empecemos a pensar la innovación como el elemento clave de la productividad. Porque hay campos para hacerlo y posibilidades para hacerlo. Una única cuestión que sí me interesaba, porque siempre nos dicen, ¿y cómo van a financiar estas cuestiones tan interesantes? Nosotros hemos pensado generar un banco para financiar todo este proceso de cambio productivo, que le llamamos el banco del agua. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el canal de Isabel II como elemento clave para financiar la producción. Cuando uno le pregunta a una persona mayor, siempre dice, ¿cuál era la lógica de institucionalidad en Madrid? Y siempre la gente dice, lo primero, la caja de ahorros y el monte de piedra. Que era, para ser madrileño, primero al registro civil y luego a la caja para que te hicieran una cartilla. A mí, mis padres me hicieron una cartilla. Por eso se entiende lo de las preferentes. O sea, mi madre hubiera firmado cualquier cosa que el director de la caja le hubiera puesto por delante. Porque la caja era la confianza de los madrileños en el sistema. Y la han roto. El otro sistema era el canal. ¿Qué es del canal? El canal era lo que es de todos. Yo no tenía acciones del canal. Pero el agua es mía. ¿Qué han intentado? Vender el canal. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero, poner en el estatuto que el agua es de los madrileños y eso no se puede tocar. Nosotros, desde un primer momento en la obra de Madrid, hemos insistido en una cosa. Queremos cambiar las leyes para que quede claro, las leyes generales del Estado, que nunca a una persona se la puede dejar en la calle. Es decir, un juez podrá decir, fulano, mengano, se tiene que ir de esta casa porque no es suya, porque no lo ha pagado, porque se queda la esposa, por las circunstancias que sean. Pero esa persona no se va a quedar en la calle como si fuera un trapo. Es impresionante pensar que tenemos una ley reciente, que es del año 2000, en la que no dice nada sobre qué se hace cuando una persona se queda en la calle. Fijaros qué curioso. Dice muy claro qué es lo que hay que hacer con los muebles, qué es lo que hay que hacer con los enseres, pero nada con las personas. ¿Cómo es posible que no se piensen las personas? Bueno, a partir de ahí es porque nosotros queremos ofrecer a todos los juzgados el que haya una pequeña estructura, una pequeña oficinita, que la combinaremos con la Comunidad de Madrid para que no solamente esté en la Plaza Castilla o en el local de los juzgados hipotecarios, en la sede judicial de Madrid Ciudad, sino en toda la comunidad, para que cuando un juez diga que alguien se vaya a la calle, esa persona tenga resuelto su problema, aunque sea provisionalmente, pero que lo tenga resuelto. Y luego viene la otra parte, que es la de la alternativa de la vivienda, en la que una primera medida ya ha contado nuestro querido que va a ser presidente de la comunidad. Bueno, pues yo os digo que hay otra medida y muchas más que va a ser necesario, porque fijaros, todo esto lo estamos haciendo sin conocer todavía lo que nos vamos a encontrar en el Ayuntamiento. A mí me hubiera gustado muchísimo llegar aquí y llegar con un dosier de saber todo lo que hay en el Ayuntamiento. Por eso hicimos una visita a la alcaldesa actual, la pedimos muchísimos datos y de esos datos prácticamente no nos ha dado nada. Nos prometió los datos, pero no nos los ha dado porque no han querido dárnoslo. Entonces nos falta todavía conocer mucho qué es lo que nos vamos a encontrar. Las medidas que propone José Manuel las vamos a intentar llevar a la práctica, pero tenemos que tener una batería de nuevas ideas porque vamos a tener que estar viendo cómo conseguimos ofrecer esas viviendas en alquiler o esas viviendas que tengan un precio asequible, etc. Y hace dos o tres días leemos en el periódico que nada menos que Bankia, una banca pública que hemos levantado entre todos, piensa vender creo que algo así como 3.000 edificios en los que hay viviendas de todo tipo a los fondos buitre. Y claro, pensamos, pues si nosotros estamos en el Ayuntamiento en ese momento habrá que hacer algo, como otros muchos hacer algo que va a ser preciso a lo largo del tiempo. Y se nos ocurrió una cosa, bueno, pues pidamos que nos ofrezcan esas viviendas, intentemos comprarlas y luego ya se les irá pagando con los alquileres que vayan pagando los madrileños. Digamos que no los vendan a los fondos buitre, que los vendan a nuestros fondos, que los vamos a llamar los fondos nido, los fondos buitre no, los fondos nido, queremos hacer fondos nido. ¡Gracias! Juntos despertamos un mes de mayo Y ya no nos vamos a echar a dormir Porque así se puede y ahora sí El cambio ha llegado y lo vamos a construir Vamos ahora Madrid, vamos ahora sí, Madrid, vamos Madrid De todos para todos, entre todos ahora Madrid Vamos ahora Madrid, vamos ahora sí, Madrid, vamos Madrid Corre la voz que el mañana soy hasta aquí Ahora Madrid